Desde lo más profundo de las inmensidades abisales, un ser misterioso emerge para enseñar su majestuosidad ante la gente. El diablo negro o rapia abisal. El pez diablo negro pertenece a un género que se traduce como monstruo marino negro, un nombre apropiado dadas sus mandíbulas abiertas, sus afilados colmillos y los señuelos bioluminiscentes que llevan en la frente y que utilizan para engañar a sus presas. Normalmente habitan profundidades de los 200 a 4.000 metros de profundidad. Poseen una especie de antena o espina modificada de su aleta dorsal sobre su cabeza que brota de su rostro en forma de caña repleta de bacterias las cuales le ayudan a crear su propia luz. Esta luz se da gracias a su relación simbiótica con bacterias bioluminiscentes. Su antena se enciende iluminándose como señuelo para atraer peces que confunden este órgano con gusanos u otro organismo para posteriormente ser capturados con sus grandes dientes. Estos dientes están especialmente adaptados para evitar que la presa se escape. Tiene una gran boca que puede tragar ejemplares de más del doble de su propia longitud con gran velocidad ya que es muy escasa la comida en estas zonas tan profundas. Estos seres tienen unos pequeños ojos y un color negro u ocro oscuro que los hace virtualmente invisibles. Las hembras alcanzan un tamaño final de 18 centímetros y los machos son mucho más pequeños ya que su tamaño máximo conocido es de alrededor de 3 centímetros. Los machos de estos peces no poseen un aparato digestivo lo que les hace incapaces de vivir prolongadamente de manera independiente siendo considerados parásitos de las hembras. Estos emplean su olfato para identificar a las hembras siguiendo sus rastros de feromonas ya que tienen un olfato muy desarrollado capaz de detectar olores mínimos en el agua. Los machos al ser tan pequeños se reproducen de modo bastante llamativo pues a veces varios a la vez fusionan sus cuerpos con una hembra que utiliza su material genético para la proliferación de la especie. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!